Abuelito. Dime, princesa. ¿Y por qué tienes una oficina tan grande? ¿Cómo dices, amor? Abuelito, pero quiero que me expliques por qué tu oficina es tan grande. Bueno, es aquí donde me reúno con algunos amigos a platicar o recibo clientes. O me doy un tiempo para estar a gusto haciendo mis cosas. Ah, ya. ¿Y por qué necesitas tanto espacio, abuelito? Bueno, es que debo tener un escritorio para escribir y una sala para sentar a las personas. Pero yo veo que mi papá lleva su laptop a todas partes. Y dice, se le da pasa, escribe y escribe y escribe. Y esa le caben las piernas. O el día que le sacó en el avión y se puso a escribir ahí, abuelito. Bueno, para eso son las computadoras portátiles necesitas. ¿Y por qué me da mejor de compras una de esas, abuelito? Bueno, son prácticas, pero prefiero una pantalla más grande y un teclado completo. Pues sí, pero así podrías tener un escritorio más pequeño. Abuelito. Tal vez, mi vida. ¿Y por qué tienes tanta curiosidad por el tamaño de mi oficina? Porque vi que el presidente Calderón va a ver la oficina del presidente Obama en la Casa Blanca, abuelito. La que le dicen oficina ovalada. Se llama oficina oval, hijita. No, no, no me quieras confundir, abuelito. Yo sé que es ovalada. No, mi amor, es oval, oval. Es ovalada. Porque yo la vi en un programa de tele y le dijeron ovalada. No, me extrañaría, hijita. No, si fuera oficina oval, es porque ahí entran los botones, abuelito. ¿Emo dices, amor? Sí, abuelito. Porque yo sé que el hueco de las camisas se llama oval y ahí entran los botones. Ese es el ojal, hijita. El ojal. No, abuelito. El ojal es el presidente que no nos invitó a Europa y a la Casa Blanca, a su gira. Todos los musicales queríamos ir, abuelito. Mi oficina es tan grande para poder desmayarme a gusto de tantos sustos que me pegas, hijita. El ojalá es tan grande para poder desmayarme a gusto de tantos sustos que me pegas.